En el marco de las acciones que impulsa la presidenta municipal de Solidaridad Lili Campos Miranda para profesionalizar y actualizar las destrezas de los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal, se lleva a cabo el curso de manejo de armamento automático impartido por la Secretaría de la Defensa Nacional. Dicho curso inició el pasado 8 de junio y concluye el día 13 del mismo mes en la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado en la ciudad de Chetumal, donde los policías municipales son capacitados en materia de funcionamiento de armas cortas y largas, arma y desarme, balística, manipulación correcta del arma de cargo y tiro. El secretario de Seguridad Ciudadana en el municipio, Raúl Tassinari, precisó que estas herramientas prácticas y teóricas permiten a los policías la capacidad de identificar y actuar ante el peligro inminente, a fin de perfeccionar el trabajo policial en su carácter de primer respondiente. A través de estas acciones, el gobierno de la presidenta municipal Lili Campos dota a los elementos de las herramientas necesarias para desempeñar su labor, por medio de la mejora de habilidades, destrezas y conocimiento en beneficio de la seguridad y paz de los solidarenses. Gracias por ver el video.